Hola chicos, ¿cómo están? Estamos haciendo un video ¡Morita! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tengo miedo, tengo miedo ¿Cómo así? A ver, no me confían ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué me están imitando? ¡Me están imitando tu amigo! ¡Pero ya cállense! Increíble, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy De ustedes dos raros, son muy raros ¿Qué? ¿Te acuerdas que yo le dije Quítate, gordo ¿Te acuerdas que yo le dije así a Ali? Digo, tipo Sí, pero si Ali soy yo Escúchame, ustedes, su cerebro Son como que no les está funcionando, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Ali? Coméntame, no te cuentes No, ya, ya me ignoraron Mira, el otro video ahorita Sí ¡No! ¡Se quemó! ¡Se quemó fuerte! ¡Ay! Se está quemando todo Sí, ya me disuenta ¡Ah, ah! ¿Dónde está el árbol? ¡Para el árbol! ¿Pero cómo vas a subir al árbol? Vámonos de acá, vámonos de acá ¿Dónde están los chicos estos? ¡Saltame encima mío! A ver, yo salto encima de mí ¡Saltame encima de mí! Yo me arriesgo por la banda ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Estoy encima! ¡Sube tú encima mío! ¡Sube tú encima mío! ¡Niñorrate! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Ale, dale! ¡Nacido! ¡Ale! 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 ¡Ale casi da la vida por lebrecita! ¡Ale! ¡Aguanten! 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 ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡No, no, no! ¡Hasta el final, eh! ¡Hasta el final! ¡Te lo digo yo! ¡Hasta el final! ¡Ay, Dios mío! ¡Ale, acuérdate como inspiración de esta torre! ¡Y el dibujo! ¿Y si se nos quema el árbol? ¡Se nos quema el árbol! ¡Se nos quema el árbol! ¡Se nos quema el árbol! ¡Sale! 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 ¡Se murió Timo! ¡Ale, se murió Timo! ¡Te vamos a entrañar el final de Timo! ¡Ay, yo no! ¡Ey! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Ale, ale, ale! ¡Si tocas eso amarillo, ganas! ¡Eh! ¡¿En serio?! ¡Sí, sí! ¡Tócalo, tócalo, 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 tócalo! ¡Vamos, gano, gano! ¡Estoy ganando! ¡Sí, állate! ¡No, se la rehizo! ¡Y justo fue lo que me dijo! ¡Mira, morita! ¡Me la ha ido a lo sucio! ¡Me parece que eso requiere una buena venganza, eh! ¡Timo, ¿dónde estás? ¡Te solicito acá mismo, Timo! ¡Sí! ¡Vamos a armar el plan para traicionar a morita! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Por qué me van a traicionar?! ¡¿Por qué me van a traicionar?! ¡¿Yo qué hice?! ¡¿Yo qué hice?! ¡¿Yo qué hice?! ¡¿Qué?! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ella no escucha! ¡Ella no escucha! ¡Escúchame! ¡Mira! ¡Vamos a... ¿Qué? ¡Me sale! ¡Está volando! ¡Se separaron! ¡Mira! ¡Vamos a tirarla! ¡Me parece correcto! ¡Vamos! ¡Me parece correcto! ¡Increíble! ¡Le costó! ¡Le costó! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Lo más alto! ¡Lo más alto! ¡Corre! 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 ¿Qué es esto? ¡Una tormenta de arena! ¡Moreta! ¡Moreta! ¡Dice que si tú chupas arena, vas a tener vida infinita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, morita! ¡Escuché por ahí, eh! ¡Que si estás afuera, vas a ganar, eh! ¡En serio! ¡A ver, a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Sí, tú salta, tú salta! ¡Tú salta con confianza! ¿Pero qué tiene que ver saltar aquí con el listo? ¡Hormenta de arena! ¡Esquiva los objetos voladores! ¡¿Cómo?! ¡Van a volar cosas! ¡A ver, ale, ale! ¡Con tu golemito vuela! ¡Ale, ale! ¡Vuela con tu golemito! ¡A ver! ¡Me voy! ¡Pero andan volando cosas! ¡Yo no veo nada, eh! ¡Se les pasó de efecto! ¡Se fue de la mano con el efecto! ¡Ya entendéis! ¡Se está cayendo en pedazos el edificio! ¡Yo mío! ¡Se está cayendo! ¡Bajen! 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 ¡Baja, corre, corre, corre! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Timo! ¡Baja, baja, baja! ¿Cómo bajamos, Timo? ¡Timo, Timo, ¿cómo bajamos? ¡Timo, Timo! ¡No, no, morita! ¡No podemos bajar! ¡No, no, 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 no! ¡Timo, no entiendo nada! ¡Timo, no veo nada! ¡Timo, no veo nada! ¡Timo, que no veo nada! ¡Sígame, sígame! ¡Ay, ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Morí! ¡No, estoy viva! ¡No, what! ¡No entendí nada! ¿Qué? ¡Morita! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ya me morí, Timo! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡No supe qué pasó! ¡No supe qué pasó! ¡Escúchame, Morita! ¡Escúchame, Morita! ¡Ay, patria! ¿Pero sabes qué salvaste? ¡Tu dignidad! ¡Cállate ya! ¡Tú! ¡Oh, no! ¡Tú! ¡Escúchame, te enseño un truco! ¡O sea, yo estoy muerto! ¡Escúchame, no veo nada! ¡Te enseño un truco mientras que Ale sigue ganando por allá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Da la vuelta sin círculos! ¡Da la vuelta sin círculos! ¡Así! ¡Vamos! ¡O sea, nos perdimos! ¡Te perdimos, niño rata! ¡Te perdimos, niño rata! ¿Qué no te das cuenta que acabamos de perder, tonto? ¡Me has dicho tonta! ¡Te he dicho tonto! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Con teo en teo! ¡Tonto! ¡Ale, tonto! ¡Tonto, tonto, 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 t quiero ser doctora. Yo quiero ser doctora. Yo voy a ser modelo. ¿Modelo de qué? ¿Modelo de qué? Si lo único que puedes mostrar ahí es tu fea cara. ¡Hola! Yo soy modelo de tallas grandes, ¿eh? ¡Hola! Pero modelo de tallas grandísimas. ¡Detallas infinitas! ¡Me fui a la terraza, eh! Estoy contigo, estoy contigo, me estoy contigo. ¡Hagamos esto! ¡Nos tiramos los dos a lo mismo tiempo, así todo romántico! ¿Cómo te están? ¡Tormenta, permanece debajo! ¡No! ¡Timo, métete ya! ¡Timo, métete ya! ¡Métete! ¡Métete, le cae el rayo! ¡No! ¡Me cae el rayo! ¡Le cae el rayo! ¡Le cae un caro en la raya! ¡Le cae un caro en la raya! ¡Me morí! ¿Han está? ¿Timo sigue vivo? ¡Sí! ¡No me metes de allá! ¡Acá! ¡Me morí por culpa de Timo! ¡Estoy flipando! ¡Mira, mira, mira! ¡Acá por debajo! ¡Mírame! ¡A ver, Timo! ¡Muéstrate! ¡Aca aquí salta la calle! ¡Eso, Timo! ¡Vete! ¡Te va a caer un rayo, Timo! ¡No, no te preocupes! ¡Timo! ¡Aaah! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Dime por favor! ¿Qué viste? ¡Cómo le cayó el rayo! ¡Dia su marco! ¡Olé! ¡Le mataba! ¡Háble! ¡Háble un tremendo sumo a mi muerte! ¡Sí! ¡Porque sinceramente te cayó toda la cabeza! ¡Es que el karma a veces va contra mí! ¡Te lo digo yo! ¡Ya perdimos! ¡Somos tan malos como para perder los tres en un mismo juego! es que no nos cayó en radio cada uno que esperas que somos ahora cada cállate tonto cállate 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 te odio 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 por qué se mató me dice que había una parada invisible Timoo que les pasa por qué se tiran así el niño rata, se está muriendo el niño rata ¿Qué les pasó? ¿Qué le vas a hacer? No te mueras, no te mueras No te mueras, no te mueras Mira, no ganamos, no ganamos No vamos a ganar ¿Cómo que nunca vamos a ganar? ¿Cómo que nunca vamos a ganar si estás aquí con la mejor La mejor jugadora del mundo, de Roblox? Ah, pues entonces gana Ah, he ganado más que tú He ganado más que tú No ha ganado nada, no ha ganado nada ¿Qué vas a ganar tú? La soledad furiosa Me parece que la gasolinera explota ¿Pero por qué está furiosa? ¿Por qué está enojada? Está enojada porque la novia le dijo ¿Qué le dijo? ¡Oye, estoy conduciendo el carrito! ¡Estoy conduciendo el carrito de afuera! ¡Y está conduciendo el camión! ¡Madre mía, estamos conduciendo! ¡Sí, mira, mira! ¡Estoy conduciendo el camión! ¡Me pones mi Uber, Timo! ¡Va, va, va! ¡No me atropellen! ¡Cuidado, ahí no me conduce, morita! ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo! ¿Qué están haciendo? ¡No se acelera! ¿Pero qué están haciendo? ¡Súbete acá, morita! ¡Ven, ven! ¡Estoy subiéndome un carro! ¡Ahí estoy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Para adentro de la casa! ¡Lluvia ácida! ¡No! ¡No! ¡Entra, morita! ¡Entra en todo! ¡Entra, entra! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, sigo de algo! ¡Hubiera sido mejor meter un carro acá, eh! Oye, sí, hubiese sido muy genial. Si lo hubiesen pensado antes, hubiese sido una bomba. Literal. ¡Ay, pero se me olvidó! ¡No puedo salir! ¡Lorita! ¿Qué pasó? ¿Qué quiero? Pegar. ¿Pero qué? Mentira, yo también te quiero. Yo también te quiero. Niña, tú sí me quieres. No, ya no me hables. Tú sí me quieres, niña. Te he dicho que te quiero. Sí, te quiero. Sí, te quiero. ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Qué sorpresa en la vida, eh! Ale, ya me quieres otra vez. ¿Para qué? Ahorita sí, yo te quiero. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Ahora, si me... Mira, me ha traje explotado a alguien. Mira, si me quieres de la manera en que yo te quiero, tienes que salvarme la vida. O sea, tienes que salvarme la vida. Y ¿sabes cómo me salva la vida? Tienes que ir y luchar contra el ácido. ¡Ve contra el ácido, Ale! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Enfréntate, Ale! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Toma, toma! Creo que no sirvió, Timo. Creo que no lo logró. Lo perdimos, lo perdimos. Lo perdimos, sí. ¡No! ¡Hala! 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 ¿Cómo así? Yo estoy peleando contra todo porque no me muero. ¡Riva, Riva, Riva! ¡Ale! ¡Muy malo, Ale! ¡Muy malo! Pero si yo di mi vida por ustedes. No dicen a la vida por nadie. Mira, tú le dices por Marita, por mí no. ¡No! ¡Malagradecido! ¡No, te dijo malagradecido! ¡Espero que les guste!